Yo me conocía el Perfect Antenotario. ¿Cómo el Perfect Antenotario? Es guapísimo, ¿eh? Es... ¿Una variante del Perfect? Es como, yo confío mucho en el Perfect. A ver, perdón, para gente que no lo sepa, un Perfect es cuando haces caca, luego te limpias, y eso sale como la Sábana Santa, sale inmaculado. Todo bien. Te puedes secar el sudor del esfuerzo... Pues el Perfect Antenotario es... Ahora, yo voy al baño. Es hacerlo en tu boda. Tú me... te imaginas. Tú me acompañas. Yo no te acompaño a ningún sitio. No, pero... ¡Oh! Yo no te... Imagínate. Y entonces, ¿estás tan seguro del Perfect que te limpias? Sí. Y haces... Pero tiene que haber alguien como para... Bueno, pero... Puedes mentir. Ya te enteras tú si has fallado. Yo también. No lo he probado nunca, ¿eh? No lo he probado nunca, pero... Pero es como cuando la River tiraba un triple y antes de que entrase ya se daba la vuelta e iba celebrándolo. Ojo, ¿eh? Esto es bonito, ¿eh? El Perfect de flipao, ¿eh?